¿Qué has hecho con Pepa, Carmen? Crepes. A ver, cuéntanos. Ingredientes. ¿Qué ingredientes lleva? Empieza, empieza. Un huevo. Sí. Una taza de leche. ¿Y qué más? Una taza de harina. ¿Y qué haces con ello todo? Lo mezclamos todo. ¿Y qué hacemos luego? ¿Dónde lo echamos? En la santa. ¿Y después cómo nos las comemos las crepes? Con ensalada. ¿Y qué más? Y después te conocía. ¡Qué ricas! Un aplauso muy grande a Carmen.